Super previa para esta fase importantísima, revancha, Copa Libertadores, Boca, Luceiro, en el Vilegrado, aquí estamos, con legítima pasión llena y se pone comedios a M1220. Ouro Minas, el hotel aquí en Belo Horizonte donde vive la previa, donde está la gente de Boca esperando los hinchas por la recepción, para que el equipo salga de aquí del estadio de peor en la previa, la vas a compartir con nosotros a partir de las 21. Una duda por ahora, o lazo o más, parece que todo el resto ha llanado para que Boca piense en defender los dos goles o también en convertir a algún otro. Esperamos. Ya estamos en el Vilegrado, con todo listo para vivir en un rato nada más. Luceiro, Boca, revancha, cuartos de final de Copa Libertadores por Ecomedios, M1220, desde las 9 con la previa, Javi. Señora, casi una hora de empezar a seguirnos y acompañarnos en esta previa por M1220, con todas las instancias previas, con 45 minutos, un tiempo para informarte y mostrarte de lo que pasa acá en el Vilegrado. Muy cerquita al hincha de Boca, que va a alentarlo, vas a tener perfectamente en el sonido, M1220 de Ecomedios para que escuches cómo el hincha de Boca hace retumbar este estadio porque el Genese aquí viene a buscar la clasificación. Mirá lo que es este estadio, mirá. Ya está prácticamente confirmado el equipo inicial que Guillermo ha determinado, con Rossi en el arco, Bufarini, Izquierdos, Magallán y Olaza, la mitad de la cancha con los tres hombres que preveíamos con Seba cuando hablábamos de esto, Nández, Barrios y Pablo Pérez. Por afuera de un lado Villa, del otro lado Pavón, y en el centro del ataque, Zárate. En el banco, por supuesto, lo destacado, Cabo y Carlos Tevez, han quedado afuera el mismo, Almendra y Bebelo Reynoso. En un rato, por Ecomedios, AF1220.